El Canelazo En nuestras noches frías, guiseñas Ecuador, un Canelazo ¡Ahí voy! ¡Es, es, es, hey! Abra la puerta señora, ven dame un Canelacito Del minito de mi odrito, hasta quedar chumadito Abra la puerta señora, ven dame un Canelacito Del minito de mi odrito, hasta quedar chumadito ¡Ey! ¡Es, es, 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 eso! Toda la noche pasaré, junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor Ya estoy chumado, que caray, ya voy entrando en humor ¡Qué rico! Y a uno se le suma otro, y otro, y otro ¡Sí! ¡Salud! Ya estoy chumado, que caray, ya voy entrando en humor La vida La vida Ya viene La vida Ya viene La vida Ya viene Trabaje, trabaje, compadre La amiga, ya viene La amiga, ya viene Vamos bailando, vamos cariño, eso La amiga, ya viene 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 El esto sí está bueno Música Compreme que estoy vendiendo Ay, ay, ay Hay al contado y a plazos Ay, ay, ay Guambras de tercera mano Eso sí Hay usaditas y que buenas Que caray Compreme que estoy vendiendo Ay, ay, ay Hay al contado y a plazos Ay, ay, ay Guambras de tercera mano Eso sí Hay usaditas y que buenas Que caray A mi suegra yo le ofrezco Que caray A mi suegra yo le ofrezco Que caray Darle toda garantía Como no Darle palo hasta que muera Que caray Por andar de casa en casa Chismeando Ay, hablando de su querido Yernito A mi suegra yo le ofrezco Que caray A mi suegra yo le ofrezco Que caray Darle toda garantía Como no Darle palo hasta que muera Que caray Por andar de casa en casa Chismeando Ay, hablando de su querido Yernito No será de silencio ¡Vaya! A mi suegra yo le ofrezco Que caray A mi suegra yo le ofrezco Que caray Darle toda garantía Como no Darle palo hasta que muera Que caray Por andar de casa en casa Chismeando Ay, hablando de su querido Yernito Para que lo goce Mi gente Mi gente sabrosa Tu sujeto es la naco Mamita Así Así Sí Baile, baile Bonitica, baile Linda, ¿no? Por ahí viene bailando Milonga El San Juan El San Juan Por ahí viene bailando Milonga El San Juan Bienvenida Bienvenida a todas las longas Lindas de mi tierra Por ahí viene bailando Milonga El San Juan El San Juan Por ahí viene bailando Milonga El San Juan El San Juan A la fiesta de mi patrón Va Milonga Milonga A la fiesta de mi patrón Va Milonga Milonga Bonitos grupos, ¿no? Vean como vienen bien guapas Baila, baila, longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Conzuchando la naco por aquí, por allá Conzuchando la naco por aquí, por allá Aprovecha mamita linda, aprovecha Baila Baila, baila, longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Conzuchando la naco por aquí, por allá Conzuchando la naco por aquí, por allá Vean como bailan, Ricaldito Bien bonito están bailando Especialmente esa longa de Guarana Que linda que está, ¿no? BJ Latino Mix Baila, baila Sacará el fuego Eso, brinque Eso, 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 eso Ahí le va mi saludo de una latina para la colonia ecuatoriana Residentes aquí en Nueva York, en España, Italia Para mis hermanos ecuatorianos El San Juanito de mi tierra Mi tierra vinda el Ecuador Con alegría en las fiestas de mi quito lindo En la cara de Dios ¡Tiro! Ahora sí, comadre Baila con mi compadre Bien bonito a Chiquibarra ¡Eso! ¡Acatausí! ¡Chunchi! ¡Guasuntos! ¡Vamos las palmas, todo el mundo! ¡Arriba, son palmas! ¡Eso! ¡Y los troncones interandinos! ¡Albertigo! ¡Y Francisco! ¡Dímelo! ¡Ricaíto! ¡Ey! 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 ¡Rico! ¡Ey! ¡Ey! Si te vas tratando de olvidarme No podrás sacarme de tu mente No se olvida así tan fácilmente A un cariño que se ama de verdad No se olvida así tan fácilmente A un cariño que se ama de verdad No se olvida así tan fácilmente A un cariño que se ama de verdad No se olvida así tan fácilmente A un cariño que se ama de verdad Tan diseño Tan diseñe ¡Yo te quiero! ¡Sí! 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 Que bailen en las fiestas de Quito Y en el Ecuador Rodito Si Compadre, mucho gordón Presente De un día volverás implorando mis besos Porque el cariño de los dos es un cariño eterno No se olvida así tan fácilmente A un cariño que se ama de verdad No se olvida así tan fácilmente A un cariño que se ama de verdad ¡Gózame, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Si te vas tratando de olvidarme No podrás sacarme de tu mente No se olvida así tan fácilmente A un cariño que se ama de verdad No se olvida así tan fácilmente A un cariño que se ama de verdad No se olvida así tan fácilmente ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 Vamos comuneros que en San Juan hay que zapatear Con los compadritos que vendrán de Parzainá Y una cuna y alta y cada uno quiere quitar Y policía y camonados van a asistar De Minga peleando hemos de estar Hay cala y cala sin descansar Al son de la flota y del tambor Los churos sonando para allá Compadre ya vienen de Quinchuquí, de Ilumán Al alto Peguche y Guanací se van a juntar La bolsa con tamacarabuela nos quieren quitar Que poncho la loma se ha de llenar Y la tabú ¡Gocerlo en las fiestas de Quito! ¡Tomaron candelazo! ¡Vaya! ¡Guy! 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 Vamos comuneros que en San Juan hay que zapatear Con los compadritos que vendrán de parcialidad Luna, Luna, Yanka y Caracurro quieren quitar Y policía que la moneda nos van a llorar Así, dos, tres, dos, tres, 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 tres ¡Así! ¡Vamos a los toros! Aquí vamos a seguir bailando Aquí vamos a seguir bailando Aquí vamos a seguir bailando Y ahora a bailar el casorio ¡Uh! ¡Uh! Allá en la loma mi casa está donde te espero con mucho amor Allá en la loma mi casa está donde te espero con mucho amor Frente a mi casa sembré maíz Más atrás y dos papás ya están Muchas gallinas poniendo están Para el casorio todo había ver Para el pedido verás no más Lindas palabras de aprender A don Carlitos nos de llevar En que toque el piano para bailar Aunque se opongan mi aceras Y mi casita tú alegrarás Aunque se opongan mi aceras Y mi casita tú alegrarás Un saludo muy cariñoso para todos los amigos de Ecuador Residentes en el exterior Escucha Carlitos Córdoba tu canción Música Allá en la loma mi casa está donde te espero con mucho amor Allá en la loma mi casa está donde te espero con mucho amor Frente a mi casa sembré maíz Más atrás y dos papás ya están Muchas gallinas poniendo están Para el casorio todo había ver Música Para el pedido verás no más Lindas palabras de aprender A don Carlitos nos de llevar En que toque el piano para bailar Aunque se opongan mi acera Y mi casita tú alegrarás Aunque se opongan mi acera Y mi casita tú alegrarás Baila, baila Curiqui Baila, baila Curiqui Saca la pata Curiqui Saca el pañuelo Curiqui Saca la pata Curiqui Saca el pañuelo Curiquiqui Y ahora A coger a su parejita A bailar El Curitín Música Música Baila, baila curiquingue, baila, baila curiquingue Saca la pata curiquingue, saque el pañuelo curiquingue Baila, baila curiquingue, baila, baila curiquingue Saca la pata curiquingue, saque el pañuelo curiquingue Saca la pata curiquingue, saque el pañuelo curiquingue Música Baila, baila mi guambita, baila, baila mi guambita Saque el pañuelo cariñito, saque el pañuelo cariñito Baila, baila mi guambita, baila, baila mi guambita Saque el pañuelo cariñito, saque el pañuelo cariñito Baila, baila mi guambita, baila, baila mi guambita Caras, caras, curiñito, caras, caras, curiñito Saca la pata, curiñito, la media vuelta, curiñito La vuelta entera, curiñito, saca la pata, curiñito Caras, caras, curiñito, caras, caras, curiñito Saca la pata, curiñito, la media vuelta, curiñito La vuelta entera, curiñito, saca la pata, curiñito Bueno, continuamos con Antonio Moncho Y el pañuelo cariñito Y este es un saludo muy especial Para el presidente del municipio de Cañar Para que baile con alegría ¡Ey! ¡Pero qué locura con el costero! ¡Haz esa emoción! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Las palmas arriba! ¡Eso sí! ¡Ay, ven, ven! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Oiga, mamadito! ¡Baila, balón, caballura! ¡Apada, chinta, grito, bella! ¡Apada, chinta, grito, bella! ¡Vamos, rey, la siguiente pasareana! ¡Así! ¡Apada, chinta, grito, bella! ¡Apada, chinta, grito, bella! Estrellita de mi vida, cuida, cuida de mi amor Estrellita de mi vida, cuida, cuida de mi amor Es que vive de la dicha, dicha de tu corazón Es que vive de la dicha, dicha de tu corazón Estrellita mañanera, dale, dale tu calor Estrellita mañanera, dale, dale tu calor Si no alumbra su camino, solito se perderá Si no alumbra su camino, por Dios se puede perder Estrellita, tú que alumbras en las noches, cuida de mi amor Estrellita de mi vida, cuida, cuida de mi amor Estrellita de mi vida, cuida, cuida de mi amor Es que vive de la dicha, dicha de tu corazón Es que vive de la dicha, dicha de tu corazón Estrellita mañanera, dale, dale tu calor Estrellita mañanera, dale, dale tu calor Si no alumbra su camino, solito se perderá Si no alumbra su camino, por Dios se puede perder Música 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 Música